¡Muy bien! ¿Cómo andan? ¿Todo bien gente bella? Aquí andamos, aquí andamos. Prontos para saber el nombre de nuestro dron. Bueno, ya es de noche, ya es medianoche, así que se terminaron las votaciones, estuvo muy interesante la boca de urna, como quien dice, estuvimos poniendo algunas cositas allí en Instagram, en Facebook, de cómo iba la votación. Bueno, estas eran las opciones, como ven acá en la pantalla. Este es el programa que yo uso, que creo que ya lo mostré anteriormente, el Inkscape. Y bueno, tenemos a Stewart, a Lucho, a Drogerio y a Falcon. La votación fue muy cerrada en estos días, eran prácticamente los cuatro empatados, prácticamente, era por un voto de diferencia. Y después, ahora por último, se destacó el ganador, pero por poco también. Y bueno, vamos a hacer así. Bueno, vamos a abrir acá, DaVinci Resolve, que es el programa que uso para editar los videos, y le vamos a dar play. ¡Gracias! Muy bien, ¿qué les pareció? El ganador entonces es Drogerio. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Le gustó o no le gustó? ¡Le gustó o no le gustó! Iba ganando Stewart, pero después quedó para atrás, y Drogerio pegó un estirón ahí, hizo la última atacada, digamos, en la carrera, y bueno, ganó Drogerio. Un diseño, no sé, que fue el último que hice, el último que se me ocurrió, este, no sabía qué ponerle, Drogerio, ¿no? El resto tenía más o menos algo parecido, alguna idea, pero Drogerio no, entonces dije, voy a hacer un diseño random ahí, y bueno, le pongo Drogerio. Hubo un interrenauta que propuso de que le pusiera barba a Drogerio, algo se me va a ocurrir para poner una barbita acá a Drogerio. Entonces, esto, lo que vamos a pasarlo para acá, luego voy a pintar, voy a hacer algo acorde en los laterales, para que quede homogéneo, y ta. Ahora, ¿cómo ganó Drogerio? Bueno, miren acá, con un 33, 32,7%, 18 votos para Drogerio, empataron en el segundo lugar Lucho con 13, y Stewart con 23,6%, y Falcon fue el último, pero con 11, o sea, no hubo tanta diferencia, 5 puntos de Drogerio sobre sus inmediatos perseguidores. Así que, bueno, es esto nomás, espero que hayan disfrutado, y que hayan estado pendientes de nuestro nombre, de nuestro nombre, para el Drone. Esta va a ser una plantilla que voy a mandar a hacer el pegotín, el adhesivo, y de esa forma el próximo video ya lo van a tener, espero, ya lo van a tener caracterizado con su nombre. Y, bueno, vamos a botizarlo ahí. Así que tal. Era eso nomás, chicos, chicas, nos estaremos viendo en el próximo video, y, bueno, vamos a usar a Drogerio bastante, esperemos. ¿Vale? Que pasen bien. Chau, chau. No, chau, chau, nada. ¡Sin vos! Chau. 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 Chau.